¡Suscríbete al canal! 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 Ándale señor, ese se llama la cumbia loca Para mi compadre Guapi, el Mara y todos los de la Magocha Para mi compadre José Raúl, para la familia Flores Desde la Magocha, sí señor Un saludo para los reyes, los reyes de la rima Un saludo para la banda de San Luis Potosí A mi compadre Rubén, Colonia Simón Díaz A mi negra baila, el ritmo de esta gran cumbia Venga y venga para gozar Buena que está la rumba y ven y goza a mi cumbia Necesitas una morra nomás que se abra la rueda La cumbia loca te va a hacer gozar Algo dice que se va, algo dice que se va A esa isla damas, jodidomos, adelante damas y caballeros Sea todos bienvenidos Damos, damas y caballeros Conidamos a hablar de Fondo Musical Buenas tardes Seguimos en la situación musical Buenas noches Así que damas y caballeros Seguimos saludando a toda la gente Como por supuesto hoy Ya nos citodiza ya Estamos mandando saludos a través de La RACURTA PORTA Sí señor, dice salud Mi compadre Don Clemente y Juan Maltá Desde Ecatepet Sí señor, les saludamos saludos para Panadería Alejandro En Azcapotzalco, Ciudad de México Esa noche dice saludos para Edwin de Santo Domingo Activo, hoy los saludos a mi compadre A mi compadre Edwin Saludos para toda la banda Soldador, a mi compadre Edwin Martínez Hoy los saludos a mi compadre Llegaron toda tu banda Aijados Vanidosos 13 Sonrisas A mi compadre Edwin de Santo Domingo Sí señor Y toda la banda que por supuesto Hoy ya se reporta Ya están mandando saludos Un sonido vanidoso Así que no es el caballero Vámonos, vámonos, vámonos Así que bailando Andenle señor Vámonos a bailar Para mi compadre El famosísimo Alex y Nathalie Siempre con sonido vanidoso Mi compadre Alex Escudero Hoy en Arracota Puebla Así que damas y caballero Vámonos a bailar Y hoy vamos a gozar A disfrutar La música Que hoy traemos Para todos Y cada ustedes Hoy en eso bonito En eso bonito En eso bonito musical Este tema para mi compadre Pablo Campos Hasta la Chipón a Puebla Andenle señor Vamos a bailar Los señores Se titula La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Y yo para allá Este tema para Lupita Boquita Haz agua de la cara Carisco De parte de mi compadre César Quilla Y la quiere mucho La cumbia Y yo para allá Para mi compadre Hola voz de nuevo Dice Ahí está para mi compadre Echandito S. Mauro Para Diego Popotes Para mi compadre Echando S. Soba Zambal Y todo el barrio De la Chivón Agüentro Échale sabor De todos los vanidosos 13 Ahí están mis aijados Para mi compadre César Para mi compadre César Y ese tifuadito Para mi compadre Germán Parra Saludos a los que dumbo De las lonas y señores La cumbia Echandito S. Soba Zambal Ese es el éxito Vanidosos Oye la racona Puebla A esa para mani manita Hola vanidosos Buenísima tarde Que quiero bailar Para mi compadre Germán Parra Esa no es mi compadre Mauro Campos O la gente de La Chivota Agüentro Para mi compadre Germán El que nunca falta en la transmisión Saludos para Gilberto Piero Una salsa de amor mirada De parte de Sudidero Para el cóndor y caro Amor 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 Saludos para Cocas Y la gente que hoy Nos acompaña Para mi compadre Ramón Y yo Esa no es mi suda perra 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 Andale, dice Para los tres compas Que estará todo el 29 de julio Es a Cristóbal, reponer a la familia Tochigüil Y el famosito Para mi compadre Osvaldito Toda la familia se pesa Tijuana, la bella Y Sabrosito, mami, sabrosito La tienda famosa de Chinangla Salo Reco De Iván Cantor Vamos a rachar el piso Para mover el peluche Hasta ahí nada más El tema que nos dejó y tituló La nueva cumbia yema ya Eso solo se ha sido danidoso Las cumbias con Chinangla Esa noche para saludar a la gente Que por supuesto Hoy nos acompaña Hoy nos sintoniza En esa bonita venta musical Esa noche dice Saludos para el famosísimo Alex El Gallo Sonideros de Coraza Acaclan presente con sonido valioso Saludos para mi compadre El Buen Y al Pocho Desde Inglascalina La Bella Saludos para las entradas Abastos Para las piñas López El famosísimo Terry Vamos a dar un saludo De Inglascalina Desde la Rancota Puebla Hasta el barrio de la Chipotla Para mi compadre Mávolo Campos Toda la dinastía Campos Hoy presente con sonido valioso Y sonido Campos A que usen lo que vea Saludos para mi compadre El Omeja El famosísimo Kiki El Diego Los Trinta Y Zonaca Hoy les saludamos a mi compadre Ángel Un saludo con procesador Un saludo para el famosísimo Kiki Que se ha echado la hueva Desde la TV Estado de México Andamos y caballeros Seguimos para mi compadre Para mi compadre Lucha Cerrado De la Nación Si señor Para don Sergio El de las lunas Malditos años de la 22 El famoso Miel Es Pepe Miel Es Junior Es el frijolito Y su amor AVI Es el güero Los amo Toda la bandota De la 22 Para mi compadre El Avel Y toda la gente De La Loma Hoy los saludamos Así que damas y caballeros Pues bueno Vámonos Vámonos A seguir bailando Gozando Disfrutando El apete Solidero Esa noche Saludamos a mi compadre El Avel Y toda la gente De La Loma Hoy los saludamos En este bonito Evento musical Saludando A toda la gente Que por supuesto Ya se reporta Hoy en esta transmisión En esta tarde Para mi compadre Leado Y todos los malditosos 13 Desde Clamatic Malco Hoy los saludamos A mi compadre Directamente desde La Ciudad de México Verá Hoy los saludamos A mi compadre Así que damas y caballeros Bueno Seguimos Seguimos avanzando Vamos a bailar Un éxito sabroso Una cumbia sabrosa De mi compadre Tilo Ávila Y el grupo Los Milope Saludos para David Y que no puedes Vivir sin mí Y que ofres la ausencia De mi amor La triste lejanía Que hoy te lastima el alma Como quisieras Que vuelva Saludos para el Misa Para mi compadre Verna Para mi compadre Flaco Alex Alex Y la bella Sí señor Con el malditosos Usted no lo crea Que no eres feliz Te juro que no olvidas Mi forma de besar Tu cuerpo Saludos para la raza De Libres Puebla Desde La Cañada Para mi compadre Saúl A esa para Jenny A esa para Jenny Texcoco Club Inalcanzable Ahí Ándale Amosito mami Amosito Amosito Ahí El favor es el gran grupo El grupo Si llama No puedo vivir sin ti Estos son los éxitos 2017 Hoy en la racona Puebla 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 Todavía me amas Y que no puedes Vivir sin ti Y sufres la ausencia De mi amor La triste lejanía Que hoy te lastime el alma Como quisieras Que vuelva a ti Seguro que no olvidas Saludos para Manuel Para Manuel Que ya está presente Desde La Joya KTP Mi compadre Mi compadre Toda la gente Presente Soy Esa noche Para mi compadre Es el Mauro 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 Campos Toda la dinamación Campos A esa para Carolina Y el cóndor De esa pelota Vamos de Riquis Hoy Para la banda de los 30 Para mi compadre King El famosísimo Chupas Es el famosísimo Cabezón Es el largo Con los pinches apodos Que lastiman el alma Vamos de Riquis Vamos de Riquis El batir Y como si llamo Seguro que no olvidas Mi forma de vestir No puedo vivir sin ti Mi amor Ya es que yo te supe dar Y vives cada instante Pensando solo en mi Me dice el corazón Que no eres feliz Seguro que no A esa para Jorge A esa para Brenda Todo el barrio de la Chipota El vanidoso mayor Y el corazón Que no eres feliz A esa para el vanidoso El pequeño Joshua La pequeña África Toda la gente Que hoy nos acompaña Saludos para el HR Y los atributos de la Sierra ¡Venero! Hoy en esta noche Señor Hasta ahí nada más El tema de No Puedo Vivir City Continuamos adelante hoy Hoy en esta noche Hoy en esta noche Damas y caballeros Bautizamos adelante hoy Como punto se divieras Sí señor Bueno damas y caballeros Bautizamos adelante hoy Y seguimos saludando A toda la banda Que por su peso Hoy nos acompaña De Sintoticia Dice saludos para mi compadre El HR Y los atributos de la Sierra Y bailalos Sí señor Saludos para la banda De los treintas Para mi compadre El famosísimo El famosísimo Desde Ecatepec Ciudad de México Sí señor El famosísimo El famosísimo Impresionante Grupo Hipope Esa noche Para saludar a mi compadre A mi compadre Rosy García Desde Proque Nueva York Hoy nos saludamos Saludos para la banda De Texcoco Mi compadre Carnitos Mi compadre Carnitos Abala Hoy nos saludamos A mi compadre Don Habana De Texcoco Así que damas y caballeros Bautizamos Seguimos avanzando Seguimos dentro de la tradición De la tarde Hoy Y vuelve Super Vamos a bailar Vamos a bailar algo sabroso Algo de la cumbia De Super May Esa noche Esa noche para mi compadre El chamaco Mauro Y el chico Cares Desde el barrio De la cibota Para mi compadre Compa Para mi compadre De la cumbia Que te apoyan Que te apoyan todos Manten tu cuñado El borrito mix Con todo el sabor valioso Ahí Bola de amor A primera vista A primera vista A primera vista Compa Che Tu partida traicionera Mi amor Escucha tu mentira Mami Ponte una del grupo Jalado Viejo Saludos Para mi compadre Saúl Herrera Tu partida traicionera Mi amor Me desgarra el alma Me desgarra el alma Saludos a la familia Santana A Cicla Guaca De mando de Sánchez Mi compadre Chicago Ya presentes hoy Con super Con sonido vanidoso Esa noche vanidoso El que pone el sabor A la chica Dice Saludos para mi princesa A esa para mi que amador Le va llenando Y que la ama un chico Para mi compadre Fernando Desde el pello En Catepección de México Haciéndome sufrir Haciéndome pagar Se llama una mentira Para la familia Pérez Ramos Amigo compadre Miguel Toda la familia Ramos Y Pérez Y señor ¿Por qué se te ha ocurrido? Hacerme sufrir Para mi compadre Vicente Para mi compadre Vicente Carvajal Tu partida traicionera mi amor Me desgarra el alma Me desgarra el alma Me desgarra el alma Me desgarra el alma Amnisa se va Compadre la traicion Amnisa se va El sabor impresionante El sabor impresionante Grupo Lucifope Esta noche saludamos a la familia García de Catepec Esta noche para saludar a mis hijos Para Manuel y Santiago En la parte de Chava Santana Hoy los saludamos A mi compadre Vicente Carvajal Que de la abuela Dice Hola de te pido perdón Para el amor de mi vida El día Hoy para mi compadre Carlos Así que vámonos a bailar Y ya está aquí Salido, 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 validoso Y ya está aquí Ese tema lo quiero dedicar para Jorge Validoso Mayor Azor Acipoca Sistema El fantasma fantasma del amor Y sabrosito, mami Hola, hola Ahí se dice Saludos para La pequeña sonidera Ahí se dice Saludos para La pequeña sonidera Ahí se dice El papá José Soto De parte de Luis Miguel Adora Luis Manuel Hoy los saludamos a mi compadre Un saludo para la familia Jiménez La familia Jiménez García Ahí está para César y Vitor Para Marco Fernando Melan y Daniela Para Toño de Santa Elena Chimalhuacán Hoy siempre bandidoso A web.com Están enamorados Nunca Mucho ritmo, mucho favor Váganme un saludo para los procesadores Para la organización Tío Para mi copa de la serie Ese gallito Para mi copa de palencia El chip y los demás demandaron Para mi copa de potecillo Tú le damos Presente Seca de venidoso Mándenle sabroso Saludos para el bello Chintepé Y se lo delito La colonia de los pilares Hay que cuidar Para mi copa de famosos Presas Directamente desde el bosque de Bacendilla Para mi copa de la serie Para mi copa de la serie Una, dos y tres Vanidosos tres otra vez Vanidosos tres Visejado El fantasma que llegó Al entregar su corazón Se acabó El palma del amor Esta es orgullo El fantasma del amor Para el vanidoso mayor Hasta el chipota en Puebla Para Para El vanidoso junior Para el bello Chintepé Esta noche presentes Te amo, Bredita Aquí presentes Un ese 100% sonidros Esa noche para Miki Para Luisa Roberto Esa noche para Beche Y para Cristian Esa noche de parte de Miguel Los Ángeles Bayorazgo Esta es la historia Un saludo con precisamente Para mi copa de la pareja Esta Para mi copa de Fernando Toda la familia Montes Montes Fragosa Montes de la joya Eca, tepe, que es Sado de México Sí, sí Un día un accidente Esa noche para mi copa de Edwin El chico activo Su alma salió de su cuerpo Saludos para Rita Y Frida Y Frida De Cancún Y a Tete Y a Tete Y a Tete Y a Tete El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregar su corazón Oye, qué sabor Para mi compadre Fresas de Masadilla Chariz de Aguasate Solitarios de Bosques El famoso Fresas Saludos especiales para perros callejeros Para mi compadre Con el Ruco Para el SES Para el Salsas De Rigor Huevo Y a su tido Alizar Un saludo para mi esposa Fresa Que la amo un chico Se va ¿Por qué será que tu cantar Trae un... Ahora sí, caballeros Oye, un músico En el tipo de música Hoy ¿Por qué será que tu cantar A lo lejos Seguimos en la revisión De la tarde Buenas noches Con un eco de pregona Para mis compadres Hijos Para Merisa Y Manuel San Pablito Del Bote de Mójara Y ahora sí Para mi compadre Madre y Madita Saluditos a José Yorda Malditosos Esa noche dice Saludos para mi compadre Los meliquiales Saludos para mi compadre Para mis hijos Que los quiero mucho Para Melisa Y José Mandón De San Pablito Del Bote de Cascala Saludos a José Yorda Claro que sí Los saludamos Para mi compadre El famosísimo Edwin Es siempre activo Siempre en la tradición Saludos para mi compadre El Golque Para mi compadre José León De Balcón del Sur A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tu cantar Así que bueno pues vamos a complacer a la banda que hoy nos pide un tema de antaño Bueno pues no es ni muy antaño ni muy nuevo Pero más o menos ahí se va Ahí se va con la moda Ahí se va con la tecnología Ahí se va con los éxitos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar para mi compadre que lo pidió Esa noche se llama El Popo El Popo en Maracá Esa es la versión de Matidoso Son los éxitos Son los éxitos de la chipota A esa para mi compadre Mauro Y sonido Cajos y señor Saludos para los vanidosos Y vanidosas Ay mamacita Ambas Ambas Ahí Para mi compadre Files 13 Sorítales de bosques Chaliz de agua santa Y fresas Y fresas De manzanilla Mi compadre Files Mi compadre Dani Suavecito mami suavecito Ahí Con la cosa, con la cosa, con la cosa Un saludo para Samuel Fernández El loco 17.000 Ay Esa noche con Para mi compadre Tambo Y los hermanos Tami Hazgamos algo México A esa para mi compadre Erno Saludos si señor Sabroso Para el vanidoso mayor Hasta la chipota Puebla El vanidoso junior El pequeño Joshua La pequeña África Y la vanidosa de la cumbia Ahí Para mi compadre Manuel De aguaceta Y mi compadre Fresas Vamos Vamos Rikis Vamos Rikis hoy Sabrosito mami Sabrosito Para mi compadre El Fresas de Pasadilla A esa para mi manita De nada De nada De nada Sabrosito Ahí Patrocito Que suene Que suene mi cumbia Saludos para toda la banda De la esquina Blanqueazul Pachuquita la Bella Atentamente mi compadre Samu Y esos ladrillos de San Felipe San Felipe del Progreso Estado de México Hoy con Kie Sonido bandidos A esa para ese pulgoso Que, 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 que Capelusos De insurgentes Para mi compadre Paca Ese gusado metal Para mi compadre Todos los Capelusos Todo el laboratorio de hoy Para Miguel y Mari En los ángeles mayores Saludos para el staff Los duros de embriagar de luz Y sonido callado Saludos para mi compadre Mega Este va Agoniza Agoniza Amas y caballeros Continuamos adelante hoy Fondo musical Hoy en este bonito evento musical Por supuesto en la transmisión de la Rancón a la Rancón a Puebla Rancón a Puebla Rancón a Puebla Luz la tinta ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos bailando, seguimos gozando Y seguimos bailando, seguimos gozando Y seguimos disfrutando Y bueno Mi compadre Y seguimos El famosísimo Fresa Los chamacos Luque Cumbia, cumbia La cumbia, la cumbia sin agredar Báilelo, gozando Seguimos bailando, seguimos gozando La racona pueblo Para mi compadre Todos los chamacos Luque Para mi compadre Ángel, Oscar Todas son las cantarinas, sí señor Para mi compadre Que pelusos Insurgente Para mi compadre Forrest Para mi compadre Toda la balota en los kilos Desde que cacan lo te pegas, señor Cumbia, cien agredas que se bailan suave son Esa noche dice Te amo Lucia, Lucia Porque te amo de parte del niño Cienes cazados, tres hijos y modos André, que si Cumbia, cien agredas que se bailan suave son Vamos a bailar la historia Porque el palco es tu amor Eso lo dicen los muchachos Ya no más de que pecas tú con eso Que se baila todo el sol Vamos a bailar la historia Para mi compadre Tocotín Para mi compadre Tocotín Hernández El viejón Saludos familia San Chichico Para mi compadre Pescado A sacarla De parte de sus sombrinos de Pulgoso Y todos los que te gustan Y su respeto Se llama La cumbia sinaguerada Todos los solitarios de Mi compadre Arturo Para el chino pulgoso Ya ponte a trabajar Ayayayayayayayayay shimmered Vamos a regresar El mandidoso mayor Toda la gente de La Amarocha Todos los yerris ratas Para mi compadre Simba Y ese famosísimo Calaco Muchachos bailar la cumbia Para mi compadre Cocávez, cartucho Para mi compadre Coleta Todos los ratas de la macocha Para mi compadre Omario Cadenas La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona Y la bailamos en la cola, pues así señor Y seguimos bailando Toda la gente de la Guadalopanda Para mi compadre Ángel Contreras Para mi compadre Guacer El pequeño Crisia A esa para Zamba Y Jareza Chiflacos Insurgentes Para mi compadre Simba Y Eres de la macocha Y ese pingoso Que peluzos A esa para Mago Y su pequeña Camila Toda la familia Pérez, sí señor A la cumbia cien agregas Que se baila Y esa muchacha Toda la familia Pérez Los Andes Mayores Eso dicen los muchachos Para mi compadre Jody Guevara A esa para Productions Z Productions Para mi compadre El Capeluso Toda la banda de Insurgasper Para mi compadre Saludos con Artilla Para mi compadre Que como baila Con sonido vanidoso Placazo ¡Vamos de Ricky! ¡Vamos de Ricky! ¡Vamos de Ricky! ¡Vamos de Ricky! ¡Vámonos! ¡Vamos de Ricky! El bandidoso mayor El bandidoso junior La bandidasa de la cumbia Báilenlo Muévenlo A esa para Yohana La Pequena Brinda La Pequena Esa Toda la Dinastía Sánchez Y toda la familia Vanirosa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí! Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia se da bien Se llama mi cumbia Mi cumbia es Cienaguera ¡Vamos de Ricky! La cumbia emociona La baila de Santa Marta La baila de Santa Marta Hola La cumbia emociona Para mi compadre A esa para Miguel Pérez Toda la Dinastía Pérez Los ángeles de mayorazgo Para mi compadre Con el andato Toda la cumbia Por supuesto Ya se reporta ¡Vámonos! La cumbia es Cienaguera Siempre con la voz de ardilla ¡Sí, señor! Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Un saludo para mi compadre Rodrigo Para Adolfo y el Johnny Hasta Chimalhuacán ¡Sí, señor! ¡Agonizan! ¡Se va! ¡Agonizan! ¡Se va! Para mi compadre ¡Ese es Dante! Todos los fresas de mazanilla ¡Sabroso! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sale con pie! ¡Sale con pie! ¡Sale con pie! Y se va para mi compadre El famosísimo Topo Conocedores de la buena música ¡Esa noche! Amas y caballeros Saludos para los de la María Para mi compadre Para mi compadre Alejandro Para el Huesos Muchos nos quieren Muchos nos odian Pero seguimos haciendo historia Para mi compadre Para mi compadre Gonzalo Vaca Para el Tito Mental Güero Saúl Luriel Güerito Para mi compadre Para mi compadre Caligua Pocos pero locos Ese pulgoso Perciente Para mi compadre 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 Que cumple dos años Conocedores Hola Huesitos Para Doña Moni Latin Stylish Music Andale señores Toda conoces Se llama El ángel malvado El ángel que te ha destruido La vida Si señor Vamos de renguiz Maiza para mi manita Ya nos vamos Gracias Stylish Music Para mi compadre Fresas Hola Vamos a mi piche Compadre Para mi compadre Polo Toda la gente De la popular Agua.com Ya nos vamos Gracias Hasta la próxima De la serie Que ya que mi padre Me los bendiga Para mi compadre Zeus Saludos a mi prima El macano Me metes Que pelusos Presentes Desde insurgentes Para la cuarenta Saludos para cuarenta pelos Y toda la ronda De los kilos Es parte del forest Que la amaba Más que a su vida Para los hermanos Pérez Ahora sonido latino La timpania Es el 27 de agosto San Bartolo Baile de Feria Con sonido Sombra Totalmente gratis Si señor Gratis Gratis Para todos los gorrones Al mirarte Te hechiz Pero en su interior A esa para mi tío Miguel Ramos Miguel Pérez Otra gente De los ángeles Muy mala Era mala Ese tema para el validoso mayor Por el ángel malvado A esa para el saludo Dice A esa para Ale Para Vale Para Carlos Ángel De parte de mi compadre Carlos Madilla Que yo solo soy cool Ese tema para mal y maldita Ay mamacita Que yo solo soy cool Un saludo para ese chirris Hasta acá el chingo La bella siempre con sonido bandidoso De web.com Toda la gente Que apoya sonido bandidoso Gracias ¡A un ring y son! Ya nos vamos gracias Ya nos vamos gracias Vivo en esta historia Saludos para Mar Que la amo mucho De parte de Oscar y Agua por rojo Escribo esta canción Que refleja todo el dolor De mi corazón Ella era muy Para mi compadre Sonido de Lucio Noventa De mi compadre El Polo Pero en su interior A esa para Angie Doña Angie Manny Dos Manny Manita Chiquita Para famosísimo Por gozo Y todos los que Perusos y su gente Saludos para la familia Bautista Y Manilla Para mi compadre Carlos Y vivo el sufrimiento Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable De este amor Y dime que cosa Para mi Y solo soy culpable De este amor Sonido bandidoso Vanidoso mayor Vanidoso junior Vanidoso de la cumbia Y vivo el Yo Ana Brenda Y para Zaina Yo solo soy culpable De este amor Ándale señores Y solo Ya nos vamos gracias Ya nos vamos gracias Solo yo Solo yo A esa para Angie Manny Manita Ay güey Damas y caballeros Amables amigos Sentidos Queridísimos galletes Hoy Damas y caballeros Amables amigos Nosotros nos pasamos A retirar gracias Que Dios mi Padre Los bendiga A todos Y cada uno de ustedes Para mi compadre Pulgoso Siempre en Campos O los bienvenidos Toda la gente de la Chipota Y todos los gemelusos Y sus gastos Amables y caballeros Nosotros nos vamos Hasta la próxima De la serie Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda la misma